Luego de un mes de investigaciones se logró la captura de este hombre de 39 años de edad presunto abusador sexual en serie con 13 víctimas reconocidas, sus víctimas mujeres quienes visitaban el parque ecológico de Envigado. Las amenazaba con un machete, las abusaba sexualmente y luego les hurtaba sus pertenencias. En su lugar de residencia estaban las indumentarias, particularmente zapatos que las víctimas muchas veces describieron siempre que eran los mismos que llevaba y ahí estaban los zapatos. En su residencia del municipio de Bello fueron hallados cuatro machetes, cuatro cuchillos, un tábano, una cámara fotográfica con fotografías de las víctimas y las prendas de vestir de dos turistas francesas que fueron atacadas recientemente.